Vamos a hacer la corrección del fast test de álgebra que acaban de dar. A ver, vamos a ver. Sí, alguien ya se dio cuenta cómo es, ¿no? Bien, a ver. Vamos con esta pregunta. Muy bien, muy bien, campeón. Te felicito, hijito. Ya, ya aprendiste, ¿ve? A ver. No, 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 hijito. Ya. A ver, aquí se evalúa. ¿Qué número está aquí? ¿Qué número está aquí? Como este es mayor, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. Muy bien. Veintit. Para poder restar, presto. Veintisiete. Y aquí queda dos. Veintisiete. Perdón, diecisiete. ¿Qué ha pasado con el chico? Se ha confundido. A ver, diecisiete. Queda dos, ya. Diecisiete menos ocho. Tres. 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 Nueve. Nueve. Y dos menos uno. Uno. Entonces aquí la respuesta es... Diecinueve. Copia, copia. Copia. Ya, a ver. En este caso, el mayor, ¿quién es? Treinta y dos. Cuando el mayor está aquí, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. Muy bien. Ya. Para poder restar, aquí se presta. Y queda... Tres. Doce menos nueve. Tres. Muy bien. Tres menos uno. Dos. La respuesta ahí era veinti. Tres. Se echó mal. A ver. Aquí. ¿Qué número está? Cincuenta. ¿Qué número está? Como el cincuenta es mayor, ¿qué se hace? Se resta. Muy bien. Para poder restar, el cinco presta. Este queda en diez. Cuarenta y nueve. Muy bien. Muy bien, papá. Diez menos nueve. Cuarenta y cuatro. Cuatro menos dos. Cuatro. Cuatro. ¿Uno? Tres. Dos. Entonces aquí es... Veintinueve. Veintinueve la respuesta. Veintinueve. A ver. Aquí. Evaluamos. Este número. ¿Qué número está? ¿Qué número está? Trece. Ya. Entonces, como este es mayor, ¿qué se hace? Se resta. Ya. Aquí. Siete menos tres. Cuatro. Dos menos uno. ¿Cuál es la respuesta? Ya. Copia y fíjate si has hecho bien. Bien. A ver. ¿Qué número está aquí? ¿Qué número está aquí? El cuarenta es mayor. ¿Cómo es mayor? ¿Qué se hace? Se resta. Del cuatro presta, diez. Queda tres. Diez menos siete. Tres. Dos. Entonces la respuesta es... Vaya. ¡Vaya. ¡Vaya. Gracias.